Bueno estamos aquí sembrando unos platanitos que me regalaron. Tengo aquí en este jesco jesbaloso una semillita que di para sembrar de plátano. Esta semillita que me dieron, plátano de corosal. Tengo el hoyito ahí ya, lo siembro ahí y lo entiejo completo. Esta es la tieja que saqué del hoyo, que es bastante fértil, pero tenemos esta que es de la que se deshielbó, que se pudre en la orilla, tiene más basura. Si la comparamos con esta, esta se ve más oscura porque tiene más materia orgánica. Esa es la que le vamos a echar dentro del hoyo, jaspando aquí la orilla. Todo lo que se pueda jaspar de la orilla, ve, que es materia orgánica al fondo del hoyo, que es donde ella necesita el nutriente. Mira cómo está aquí. Esto es de lo mismo que deshielbamos, que se queda por encima de la tierra y se pudre. Todo esto se lo echamos ahí dentro del hoyo. Mira, prácticamente ya tapé el hoyo con toda esa materia. Ve, afirmo. Y después echamos la que habíamos sacado del hoyo con la piqueta, que es más, tiene más tejones y más gruesa. Y entonces buscamos tapar la semilla completa para que los animales no me la coman. Y ella nace, la dejamos ahí bien tapadita. Le firmamos toda esa tija ahí y se la firmamos. Y ya está sembrado mi platanito. Y seguimos con el otro, porque son 12 semillitas, que son buenas. Y esperamos, pues, por lo menos que no nos dé un buen jacismo la primera semilla, pero que nos dé por lo menos hijos para seguir sacando buenos hijos y sembrando más para adelante. Por ejemplo, tenemos esta semillita que tengo en este hoyo aquí. Este es mi ayudante de grabación. Yo pongo en esa horqueta, pongo el celular y él me graba. Tengo en este hoyo esta semilla, que si la vemos, pues no es tan prometedora, pero la sembramos igualmente, con la idea no de que nos dé un espléndido jacimo de plátano, sino que por lo menos produzca semilla. Y a esa semilla, pues entonces es que le vamos a sacar los jacimos espléndidos. Lo tapamos completo, el rollo, y le aportamos más tierra. Ahí. Ya está completamente cubierto. La firmamos con la mano y ahí queda nuestra semilla de plátano a sembrar. Ya he sembrado dos, tres, cuatro. Voy por aquí para abajo a sembrar el quinto que está en este hoyo. Si uno jacobado por aquí para abajo es más cocoto. Aquí tenemos esta otra semilla. Igualmente, si se fijan aquí en este hoyo, la tieja es más colorada. ¿Ves? Mira aquí. Pero, si podemos ver toda esa tieja que había nos deshielbado, que está montona ahí, cuando escarbamos aquí debajo de todo esto, mira. Sacamos todo este pasto y nos fijamos. Mira cómo está la materia, ya aquí descompuesta. Y todo eso lo jastramos al hoyo. ¿Ves? Mira. Si comparamos esa tieja con esta, pues esta es la que necesitamos en el fondo del hoyo. Y esta es la que le vamos a tirar ahí, de aporte orgánico. Le aceleramos bien el hijo. En el hoyo le seguimos tirando todo lo más que se pueda. ¿Ves? Todo lo más que se pueda. Lo tiramos y lo firmamos. Y luego toda esta porquería de tieja colorada, pues entonces ahora se la tiramos al hoyo para tapar la semilla y que nos quede bien, bien sembrada. Bien sembrada. ¿Ok? Y así, pues, quedaría sembrado. Después de haber tirado esa vieja, todavía queda bastante materia aquí orgánica, que la podemos, la podemos jalar así con la mano, con cuidado, para que no nos salga un alacrán o algo. ¿Ves? Mira, ahí está pez. Completamente plantan por encima con materia orgánica otra vez. Y ahí tengo una buena, una buena siembra. Seguimos. Estos son nuestros palitos de cacao. Mira qué lindos están los palitos de cacao. Allí hay otro también. Mira. Ahí tenemos otro hoyo. Otro hoyo ahí. Otro hoyo allí, a seis pies. Y más arriba hay otro hoyo más para el plátano. Así que seguimos sembrando plátano. Bueno. Bueno. Esta que está naciendo ahí es de guineo. Guineo de este Montecristo. Poco a poco, pues, vamos a tratar de sembrar este helado, que ya yo lo deshielbé. Mira qué lindo se ve. Es una jarda bastante empina, pero se le puede coger algo. O sea, matas de ahí son de niños. Aquellas son de guineo morado. Allí tengo un guineo enano. Y las otras son de manzano. Y tengo un palito de mandarina. Que creo que le estoy viendo una, si no me equivoco. Allí. Este es un palito bronca que tiene como cinco o seis. Y este es el sitio donde aquí en este jisco yo repiqué ese pedazo y lo sembré de yautía. Yautía blanca. Y papa. Mira las matepapas naciendo. Mira las matepapas. Ahí. Están germinando mis matitas de papa. Y las yautías que están naciendo, pero ya la mira. Ya el pavo las encontró y le está comiendo la hoja. Así que voy a tener que encejar el pavo. Para ese lado de allá pues sembré las piñas. Allá abajo. Pues esa parte de abajo ahí así. Está sembrada de piñas. Y después de llegar para arriba todo ese lado hasta allá. Le sembré calabaza y maíz. Pero dejo hasta todo este pedazo. Este jisco aquí. Vamos a ver. A ver qué logramos. Seguimos mi gente. Siembren porque el que siembre, el que siembra, se limita después a pedir. No es que no queramos darle a nadie, pero si siembran y cada cual tiene lo suyo, es mejor porque cada cual pasa por la experiencia y por la satisfacción también. Seguimos con los plátanos. Así que ahí está nuestro palito de noni naciendo. Seguimos sembrando, que nos coge la noche. Yo lo bendiga a todos. Yo lo bendiga a todos.